Nosotros, la asambleísta Lucía Pozo, ella es vicepresidenta de la Comisión Multipartidista, que dejó listo ya el informe para el segundo debate en el Pleno sobre el proyecto que corresponde a las reformas que se aprobaron en materia de seguridad, sobre todo en la consulta popular y referéndum del pasado 21 de abril, un tema que genera una nueva polémica entre el Ejecutivo y el Legislativo. Vamos también a entrevistar el día de hoy al presidente de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, Edwin Regalado, sobre la situación que vive la función judicial ecuatoriana y qué tienen que decir sobre todas las acusaciones que pesan sobre muchos jueces, jueces prófugos, presos e involucrados en actos de corrupción. Esto se ha ido revelando desde el caso Metástasis hasta el caso Plaga. Vamos a empezar con lo que Milton justamente comentaba, un temblor de magnitud 4.2 grados en la escala de Richter sacudió a Quito la madrugada de este 1 de julio. El movimiento telúrico ocurrió a 8.4 kilómetros de profundidad al oriente del área urbana del distrito metropolitano. Esto de aquí generó algunas afectaciones. Vamos a hacer contacto con Brigitte Mancheno. Ella se encuentra precisamente en uno de los puntos donde se ven los daños. Para darnos más detalles. Hola, Brigitte. ¿Qué tal Milton, Liz, amigos televidentes? Siete de la mañana con cuatro minutos y así es como empieza Julio con este evento sísmico que nos sorprendió pasada la medianoche aproximadamente a las cero horas con 27 minutos y nosotros nos hemos trasladado hasta el centro norte de la capital. Estamos sobre la Juan León Mera y Wilson y lo que usted ve en pantalla corresponde a algunas de las afectaciones que se han producido en la capital. Según el municipio, pues han sido dos las edificaciones afectadas. Una persona resultó descompensada y afirman que ya ha sido atendida. Así también desde el Cabildo se informa que ya se han realizado las tareas de limpieza en cuanto a este tema de los daños superficiales hasta ahora, porque no se puede hablar de daños estructurales como tal, pues no ha habido ninguna casa caída. Más bien han sido los exteriores de estas casas, las fachadas las que se han visto afectadas y a esta hora esta edificación permanece con la cinta de peligro para evitar que las personas puedan transitar en este lugar y que resulten afectadas quizás hasta evaluar cuáles son los daños, si existen daños profundos quizás en esta vivienda. Y bueno, ya como les comentábamos, han realizado las tareas de limpieza en este sector. Pues la noche de ayer se veía también, si producción me ayuda con las imágenes, cómo este sismo sacudió a la capital. Y es que ustedes ya lo comentaban, el epicentro fue a 8.49 kilómetros del distrito metropolitano de Quito. Esto fue en la parroquia de Puembo, en el nororiente de la capital. Desde donde nos encontramos aproximadamente puede ser a unos 50 minutos, es decir, que en la ciudad de Quito lo sentimos con bastante intensidad y precisamente por ello el municipio capitalino afirma que ha tomado todas las medidas del caso para evitar que estos daños de alguna manera puedan afectar a la ciudadanía. También lo que se comentaba desde el municipio es que ocurrieron dos deslizamientos leves de tierra, esto en Puembo y Cumbaya, los lugares más cercanos al epicentro. Y también pues pasada la medianoche se desplegó todo el equipo necesario hasta estos puntos. Bueno, sobre infraestructuras no se ha hablado de más daños, sin embargo, como ya lo comentaban en estudios, el susto fue bastante fuerte de larga duración y por ello pues se recomendaba a la ciudadanía tener lista su mochila de emergencia en caso de que puedan existir quizás otras réplicas. De hecho, el Instituto Geofísico habló de tres réplicas. Sin embargo, en varios sectores de la capital pues no fueron sentidas porque fueron de menor intensidad. Y precisamente es lo que estamos viendo a esta hora de la mañana en imágenes. Ya ha sido limpiada gran parte de la fachada de esta casa que está ubicada sobre la Juan León Mera y Pinto. La noche de ayer habían varios bloques, también un poco de los pedazos de concreto de esta propiedad habían caído en plena acera. Muy bien, me cuentan que estamos viendo en pantalla en estos momentos también los bloques, todo lo que ocurrió la noche de ayer y definitivamente los moradores de este sector nos han podido comentar que vivieron un momento de susto tras lo ocurrido, pues la duración fue atípica. Y bueno, ahora vamos a revisar también el comunicado de la alcaldía que nos informaron que la Agencia Metropolitana de Tránsito la madrugada de este lunes desplegó a 138 agentes y 25 patrulleros a la ciudad. Realizaron la verificación de las viviendas, que no exista ningún tipo de daño estructural. Y también, como les comentábamos, sobre la infraestructura estratégica, incluso el alcalde capitalino Pavel Muñoz afirmó que no existen afectaciones en el aeropuerto, en el metro de Quito, en el relleno sanitario, ni siquiera en las plantas de agua y tampoco en las escombreras. Muy bien, así que ya lo pueden observar en pantalla ahora mismo lo que tenemos. Y son dos deslizamientos leves de tierra. Ratificarles entonces esta información. Son dos daños en las infraestructuras de viviendas. Una persona resultó descompensada. No existen daños mayores en la mayoría de viviendas y también servicios de la capital. El metro de Quito está en perfectas condiciones. No existió ningún tipo de daño en ese sentido. Mientras tanto, la autoridad afirma que se encuentra evaluando también en las calles de Quito si existió tal vez otro tipo de afectación. Mientras tanto, están cerrados algunos lugares que tuvieron esta caída de concreto, de ladrillos. Y pues la autoridad insta también a tener lista nuestra mochila de emergencia en caso pues de que algo así se vuelva a repetir. Reiterarles la información. Fue un sismo de magnitud 4.2 con epicentro a 8.49 kilómetros de Quito. Esto fue en la parroquia de Puembo. Mientras tanto, estaremos pendientes pues si informa algo más la autoridad capital. Talín, es lo que les contamos a esta hora de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos. Ustedes continúan con más. Que tengan un buen día. Hoy el Ecuador amanece feliz pues consiguió clasificar nuestra tría a los cuartos de final de la Copa América y su siguiente compromiso será frente a Argentina. Vamos a hacer contacto con Hugo Quintana. Él se encuentra en Arizona todavía para que nos des más detalles de esta clasificación de la tricolor. Mi querido Hugo, buenos días. Liz Milton, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. 5 de la mañana y 9 minutos acá en Phoenix. Empieza a amanecer ya algo más fresco el clima, por decirlo de alguna manera. 29 grados centígrados y de hecho los reportes del clima indican que en el transcurso de la próxima hora podría caer incluso una ligera llovizna. Ojalá para refrescar un poco. Pero hablando del encuentro, la selección pudo conseguir la clasificación, pudo cumplir con este primer objetivo que tenía dentro de esta Copa, que era lograr meterse en la siguiente fase del torneo. Un partido durísimo frente a México, donde por momentos hubo que sufrir y pelear más que jugar, pero así también a veces se dan este tipo de encuentros. Lo importante es que pudo conseguir uno de los dos resultados que necesitaba para meterse en la siguiente ronda. La trí le bastaba con el empate. Obviamente ganando también se metía en la siguiente fase, pero con el empate era suficiente y eso fue lo que consiguió con algo de sufrimiento, como decía hace un momento, pero eso es lo clave. Ya estamos en cuartos de final. La trí enfrentará a Argentina este jueves. Y ayer, ante un buen marco de público, 62.000 espectadores, un buen porcentaje de esos 62.000 fueron ecuatorianos que llegaron desde distintas partes de Estados Unidos y también desde el Ecuador para alentar a la trí. Pero vamos con las imágenes de lo que dejó el encuentro ayer en el State Farm Stadium entre Ecuador y México, partido por la tercera fecha de esta fase de grupos de la Copa América. México, a diferencia de Ecuador, tenía que ganar o ganar. Era el único resultado que le servía al combinado azteca. La trí, ganando obviamente, se metía en la siguiente fase, pero el empate le alcanzaba. Aquí un primer intento con Kendri Paez y el tiro libre que lograba atajar el golero mexicano. Los aztecas tuvieron alguna posibilidad sobre la primera parte con este cabezazo que se iba desviado. Más allá de aproximaciones que nos causaron algún susto, claras, claras, no llegó a tener México dentro de todo. Pero, de todas maneras, en la segunda mitad, sobre todo, Ecuador replegó un poco las líneas y esto lo aprovecharon los mexicanos para tratar de pisar con algo de peligro en alguna oportunidad el área tricolor. Aquí, por ejemplo, entre Dida, Torres, Pacho, quienes jugaron un gran encuentro, los centrales ecuatorianos salvaban al equipo tricolor. Se chequeaba la acción, no había infracción, no había penal. Seguía el encuentro entonces sin mayores novedades. Torres le decía al mexicano que se lanzaba dentro del área. Minuto 64, otra buena oportunidad para México. El remate media distancia y Dida en dos oportunidades fantásticos. Primero ante el remate desde fuera del área y luego, si bien ya la acción no iba a ser validada porque estaba en posición adelantada el jugador mexicano, también respondía el golero tricolor. Tuvo alguna que otra contra el equipo ecuatoriano. Nesta Enner, por ejemplo, no decidía bien. Tenía a Mena abierto por derecha, decide rematar y su disparo se va desviado. Y en los minutos finales, en los adicionales, la gran polémica del partido tal vez, en primera instancia, después ya revisando las imágenes que también chequeó el juez en el VAR, nos dábamos cuenta de que no había infracción por ningún lado. Torres toca la pelota, así también lo ve el juez tras la revisión en el VAR y en los minutos finales determina que no había infracción, no había penal para México y de esta manera, entonces, el juez central decidía que no había pena máxima para el combinado mexicano. Todo quedaba igualado, cero por cero el encuentro y con ese resultado, la tricolor lograba asegurar su clasificación a la siguiente fase del torneo donde, como mencioné hace un momento, enfrentará a Argentina este día jueves. Pero, ¿qué dijeron los protagonistas tras el encuentro, tras el empate y la clasificación? Pues escuchamos. Después de un primer partido, con tantas adversidades, debido a la pronta expulsión, y empezar perdiendo, teniendo un desgaste físico tan grande, haberle dado la vuelta a esto y haber podido clasificar, creo que tiene un mérito muy grande para los jugadores. Es muy difícil, entonces, muy satisfechos por este primer paso, pero, bueno, los jugadores, pues, ilusionados de haber pasado de fase y a ver cómo se nos presenta el próximo partido. Es otra final. Han sido todas así debido al resultado del primer partido e intentar competir contra el mejor jugador del mundo y el mejor equipo del mundo. Sí, la verdad que fue un partido, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. A veces hay que saber sufrir y nosotros supimos sufrir y lo sacamos adelante. ¿Sientes que se sufrió más de la cuenta, quizás? No, yo creo que un partido así es normal, ¿no? Que el equipo rival quiera buscar el partido y se metan todos a buscar el partido, pero, como te digo, la defensa, nosotros, los mediocentros, estuvimos a la altura para pelear este partido. Bien, ahí la palabra de los protagonistas por parte del equipo tricolor tras el empate y la clasificación a la siguiente fase de esta Copa. Los cuartos final de la Copa América. ¿Qué se viene ahora? El duelo en cuartos frente a Argentina. Vigente campeón del mundo, vigente campeón de América, vigente campeón de la finalísima y que seguramente ya contará con Lionel Messi para este próximo encuentro. ¿Cuándo será este duelo? Este jueves, 4 de julio, 6 de la tarde, en horario de Estados Unidos, en horario de Houston, que es la sede donde se va a jugar este próximo encuentro. El que gane, el que clasifique, asegurará un lugar en las semifinales, es decir, entre los cuatro mejores del torneo de la Copa América. ¿Qué hace la tricolor ahora? Bueno, la selección ecuatoriana de fútbol tiene previsto entrenar esta mañana en el gimnasio de su hotel. Y por la tarde-noche está previsto el vuelo hacia Houston para partir de mañana en la mañana, ahí sí ya entrenar de lleno, pensando en lo que será su próximo encuentro frente a la albiceleste. Liz Milton, no sé si tienen alguna consulta. Hugo, gracias por darnos todo el detalle de lo que será este partido. Ya nos pasó hace cuatro años, ¿no? Hugo, en Brasil, clasificamos a cuartos de final y nos tocó a Argentina. Ya sabemos quién quedó campeón de América, ¿verdad? Así que, ¿qué chance real tenemos? Bueno, la realidad es la que sabemos, ¿no? Es un partido complicadísimo. Como decía hace un momento, creo que hoy por hoy Argentina debe ser la mejor selección del mundo y si no es la primera, tal vez la segunda, pero vigente campeón del mundo, de América, de la finalísima, con un Messi que descansó en esta última jornada, que no fue titular, por alguna molestia, que seguramente volverá dentro del once estelar para este próximo encuentro, que cuentan con el deseo ellos de querer defender su título, de volver a ser campeones de América. Sabemos de todas las figuras que tienen, pero este fútbol y los partidos hay que jugarlo. Será un duelo difícil, eso es imposible negarlo, pero esperemos que la selección pueda hacer un gran encuentro este jueves. Gracias, Hugo, gracias por la información. Desde Arizona, ahora nos toca Houston, el estado de Texas. Buen día. Así es, Milton. Bueno, difícil partido, no imposible. Nuestra selección seguramente también va con ganas de hacer historia, así que veremos qué pasa este jueves. Vamos a dar la pausa, regresamos de seguida. Tras varios allanamientos realizados en cinco provincias del país, como parte del caso Plaga, un juez de la Corte Nacional dictó la madrugada del domingo prisión preventiva para 14 implicados. Entre ellos jueces, abogados, exfuncionarios de centros de privación de libertad y otras personas más. Pasadas las cuatro de la mañana de este domingo, un juez de la Corte Nacional de Justicia dictó prisión preventiva a 14 procesados más por el caso Plaga. A otros dos, arresto domiciliario y uso de dispositivos electrónicos por ser adultos mayores y para otra por su estado de gestación, prohibición de salida del país y presentación periódica. Esto luego de que la madrugada del sábado se realizaran allanamientos en Azuay, Chimborazo, Pichín, Chaguayas y Santo Domingo, donde se detuvo al juez de garantías penitenciarias José Guzmán, quien según Fiscalía conocía de un habeas corpus presentado a favor de un sentenciado por violación, resolviendo otorgar libertad fundamentado en certificados médicos falsos a cambio del pago de un soborno de 10 mil dólares. Así también se revela que la jueza de lo penal, Adriana Sarama Cruz, conocía de los informes médicos adulterados utilizados para otorgar el efecto intercomunis a favor de la conviviente del autor del asesinato del narcotraficante Leandro Norero. Así también en la audiencia de vinculación se determinó que el juez de garantías penitenciarias de Manaví, Vanny Rubén Molina, habría colaborado con los líderes de la organización criminal en la emisión de su resolución favorable de habeas corpus a favor de Daniel Salcedo y el ex vicepresidente Jorge Glass. Todo esto a cambio de recibir depósitos bancarios de hasta 27 mil dólares. Sobre Javier Raúl, a exfuncionario del Centro de Privación de Libertad Azuay I, se afirma que facilitaba la emisión de boletas de excarcelación ilegítimas a cambio de beneficios económicos. Además, se revela que el presunto líder de la organización criminal que se investiga en este caso sería el abogado Cristian Giovanni, exdefensor de Leandro Norero, quien además de utilizar certificados médicos adulterados, sobornaba desde funcionarios del sistema penitenciario, secretarios de unidades judiciales, personal administrativo hasta jueces del más alto nivel, ellos sumados a otros jueces, abogados, expuncionarios y más, que en total suman 17, los mismos que ya fueron vinculados al caso Plaga por delincuencia organizada. El contrabando de combustible ecuatoriano en territorio peruano no cesa, esta actividad sigue siendo rentable para su venta ilegal y se practica de manera libre y sin ningún tipo de control. Vamos hasta Guaquillas, ahí se encuentra Eder Cheme para ampliarnos la información, contarnos cuál es el ambiente. Hola Eder, buenos días. ¿Qué tal Liz, Milton? Muy buenos días. 7 con 22 minutos, así es. Nos hemos trasladado hacia el cantón Guaquillas en la frontera también con Perú y hemos podido constatar aquí en el transcurso de la mañana cómo se lleva combustible ecuatoriano de contrabando a precisamente comercializarlo en el sector, en el poblado conocido como Aguas Verdes, que es el primer poblado del norte del vecino país de Perú. Esto a partir de que se redujo el subsidio a los combustibles acá en Ecuador, pensábamos que se iba a desalentar esa actividad ilícita. Sin embargo, hemos podido evidenciar, y como ven incluso en pantalla, siguen trasladando combustible de procedencia ecuatoriana para comercializarlo en territorio peruano. Aquí, en donde estamos ubicados, precisamente cerca al puente que conecta Guaquillas con el sector de Aguas Verdes en el límite de la frontera, no hay ningún tipo de control que hayamos podido evidenciar para poder un poco regular esta actividad ilícita. A vista y paciencia de todos, se genera este tipo de actividades que también ocasionan serias pérdidas económicas al país debido a que es el combustible ecuatoriano el que se comercializa en territorio peruano. En Perú, el galón del combustible, de similares características a las de 85 octanos acá en Ecuador, se comercializa en 5 dólares el galón. Sin embargo, acá en Ecuador, el precio del combustible es de 2 dólares con 72, con la última actualización. Es decir, que continúa siendo rentable para ellos, para los contrabandistas, continuar llevando el combustible ecuatoriano y comercializarlo en Perú al precio al que ellos lo venden. Es cuanto podemos informar desde la frontera entre Ecuador y Perú, en el Cantón Guaquillas. Ustedes tienen más. Muy buenos días. El huracán Beryl ascendió a categoría 4 y alerta a los países centroamericanos. Se espera que este lunes toque tierra en Barbados, lo que ha provocado que miles de personas tomen medidas preventivas. Es inusual ver tormentas tan fuertes al inicio de la temporada, por lo que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica predice una temporada intensa de huracanes debido al cambio climático y al fenómeno de la niña. En Suiza, las fuertes lluvias del fin de semana provocaron graves inundaciones y deslaves, dejando al menos cuatro personas fallecidas. El temporal también afectó el norte de Francia, donde tres adultos mayores murieron tras ser aplastados por un árbol que cayó sobre su coche. Mientras que en el norte de Italia, donde se reportaron inundaciones en Piamonte y Valle de Aosta, no se registraron víctimas por el momento, pero sí bloqueos en las carreteras hacia destinos turísticos. En Colombia, la segunda Marquetalia, un grupo disidente de las FARC anunció un cese al fuego unilateral tras cinco días de diálogo con el gobierno de Gustavo Petro en Venezuela. Además, confirmaron la liberación de personas retenidas. Ambas partes se reunirán en Cuba en agosto y en Tumaco antes del 20 de julio para definir detalles y proyectos sociales. Este es un esfuerzo del presidente de Colombia para alcanzar la paz con estas disidencias guerrilleras. Y en Málaga, España, miles de personas protestaron contra el turismo masivo y el aumento de los precios de la vivienda. Los manifestantes señalan que la ciudad se ha convertido en un parque de atracciones y exigen la prohibición de las viviendas turísticas que han disparado los alquileres. La ciudad, que cuenta con 39 mil viviendas de uso turístico, enfrenta problemas similares a otras localidades españolas como Barcelona, Baleares y Canarias, que también han reportado protestas. Siete y veintiséis de la mañana. Momento de irnos a nuestra primera pausa, Milton Amigos. Así es. Enseguida va a estar con nosotros la asambleísta Lucía Pozo. Amigos, bienvenidos. Desde enero dos mil veintidós hasta abril de este año, en el Ecuador ha habido algo más de catorce mil ochocientos homicidios, lo cual es una cifra horriblemente alta. Justamente por eso, por lo preocupante que es, tenemos que entender qué hay detrás de tanta violencia y empezaremos viendo dónde se concentran geográficamente estos homicidios. Porque es en cinco provincias del país donde se ha concentrado la violencia de estos dos años y un poco más. En realidad, en Guayas han sido casi la mitad de los homicidios, con un cuarenta y cinco por ciento, seguido por Manaví y Los Ríos, con doce y once por ciento respectivamente, seguidos a algo de distancia por Esmeraldas y El Oro. El resto del país, es decir, las restantes diecinueve provincias, ahí ha ocurrido únicamente el dieciocho por ciento, que sigue siendo un número absurdamente alto. Esto no es más que una descripción de un problema que, aunque esté concentrado en unas pocas provincias, es de todos los ecuatorianos. Y todos los ecuatorianos tenemos que organizarnos para luchar contra este problema. Y esto también explica por qué las percepciones de inseguridad son muy distintas dependiendo de la región del país en la que se viva este fenómeno. Muchas gracias.